Pero resulta de verdad asombroso que al parecer algunos penalistas expertos salgan a decir que no tenemos competencia. Miren, en el escrito estoy diciendo claramente que no estamos constituidos ni constituidos ni nos estamos constituyendo como víctimas. Eso no nos quita la legitimidad para poder poner en consideración de la Fiscalía esta acción. Es como me dijeran, solo son las partes. Entonces, María Camena, decime cuáles son las partes en este proceso. Pues solamente el fiscal y los imputados. ¿Cuál de los dos va a actuar? Es que justamente a eso iba, porque es que en las últimas horas lo que pasó fue que el señor Jaime Lombana, quien es el apoderado del señor Luis Carlos Sarmiento, salió a decir que esto es completamente ilegal, que usted no puede hacer esto tampoco como secretario de Transparencia, que es judicialmente ilegal y que aparte de eso usted no puede hacerlo. Entonces, ¿quién lo hace?